Hombres Orcos Cada una de estas razas se sostiene por una cosa, la fe. La arrogancia del hombre es pensar que la fe, como cualquier cosa, puede ser destrozada. La arrogancia del hombre es pensar que la fe, como cualquier cosa, puede ser destrozada. La arrogancia del hombre es pensar que la fe, como cualquier cosa, puede ser destrozada. La arrogancia del hombre es pensar que la fe, como cualquier cosa, puede ser destrozada. Un hombre, partida en dos. Un trofeo para ganar. Uno de muchos que vienen. Aún al final, volteamos a mirar lo que ridiculizamos cuando se enfrenta a lo que no se puede comprender. La arrogancia del hombre es pensar que la fe, como cualquier cosa, puede ser destrozada. La arrogancia del hombre es pensar que la fe, como cualquier cosa, puede ser destrozada. Sucker Punch. Mundo surreal. Solo en cines.